Cuéntanos un poco cómo se presenta el partido antes de los jugadores. Bueno, pues sabemos que vamos a un campo complicado de céspedes artificial contra un rival que es fuerte en su casa, que lleva muchísimos años, antes en segunda B y ahora en esta categoría, y que es un mítico de estas categorías y por eso, por algo está ahí. Decimos que con ganas de acabar bien este 2022 después de la magnífica temporada que está completando. Sí, bueno, la verdad que acabar con una victoria sería algo espectacular. Sumaríamos un número de puntos considerable y bueno, además irnos con buenas sensaciones al parón siempre es importante. Tras los penaltis de Cerdañola y La Palma, ¿tienes una cuenta pendiente afuera de casa? No, yo no tengo una cuenta pendiente. Yo tengo cuenta pendiente con hacerlo bien, con dar el nivel y con estar al nivel que requiere la Segovia hoy en día, sea en casa o sea afuera. Lo comentaba Cánchez, que bueno, se le preguntaba, que al final todos tenemos errores, igual que los has tenido tú, los van a tener Oscar y David y los tendrá toda la plantilla, pero ¿cómo has afrontado tú los errores en los otros partidos? Bueno, pues la única manera de afrontar los errores yo creo que es trabajando y sobre todo aprendiendo de ellos, viendo lo que haces mal. Hoy en día además tenemos la oportunidad de poder ver lo que hacemos mal y bueno, pues eso ayuda a corregirlo y nada, yo creo que luego también los errores se corrigen trabajando, trabajando y trabajando, intentando aprovechar las oportunidades cuando el míster vuelva a darlas. ¿Qué haces mal? Dices, viendo lo que haces mal. ¿Cuál es tu crítica? Pues en ese momento pues como central es que te puedo contar, estamos siempre jugando en el filo de la navaja y en el momento que nos equivocamos pues penaliza un montón. Es lo típico de fútbol, arriba poder fallar un penalti o poder fallar una ocasión que no pasa nada y en el momento que te equivocas te van a penalizar y más en esta categoría. Pero bueno, es lo que hay, trabajar y a seguir. Sois tres jugadores para dos puestos, se lo comentaba Cánceres, la estadística dice que Oscar ha jugado 200 minutos más que vosotros dos. ¿Está Oscar un punto por encima? No, yo creo que no. Yo bajo mi punto de vista hemos estado los tres más o menos a un nivel parecido. Quizá Oscar ha enlazado más partidos por la causa que sea o porque puede ser que haya algún tramo de temporada que esté mejor. Pero bueno, que haya jugado un poco más bajo mi punto de vista no quiere decir que esté mejor que nosotros dos. Me parece un central espectacular pero igual que David. Ese punto que dices de los centrales estamos en la puerta floja siempre por la posición, ¿se agudiza fuera de casa? ¿Fuera de casa el margen de error es más pequeño? No, a lo mejor el margen de error es el mismo siempre. Quizá fuera de casa puedes estar más expuesto por los condicionantes, por lo que significa jugar fuera de casa. Aquí cuando vienen otros equipos a la albuera pues la Segoviana les expone, les somete y les exige. Y muchas veces pues pueden equivocarse o no equivocarse sino también que los delanteros lo hagan mejor que los centrales. Igual que otras veces los centrales lo hacen mejor que los delanteros. ¿Tú por qué crees que la Segoviana tiene esa diferencia entre puntos en casa y puntos fuera? ¿Por qué crees que esos más 17 en casa 6 fuera? ¿Por qué crees que está la diferencia de rendimiento entre un aspecto y otro? Bueno, no solo en la Segoviana, yo creo que en toda la Liga te pones a mirar los partidos de fuera de casa y quitando un par de equipos todo el mundo se hace por ahí en su casa. Bueno, son escenarios que cambian mucho, de jugar en la albuera, campo del Cacereño, campo del Atleti, vas al campo del Cerrañola, vas al campo del Montijo, cuando nos toca ir, que son escenarios completamente diferentes. Y bueno, pues puede costar adaptarse, es lógico, pero bueno, esto es lo que tiene esta categoría, que hay que saber luchar y trabajar en todos los lados. Pero yo creo que la clave pasa por hacerse fuerte en casa y creo que haciéndose fuerte en casa llevará la victoria fuera. Muchas gracias. Pues nada, feliz Navidad.